¡Oigan el sentimiento! Ahí están las guitarras españolas de Alfredo Gordo y Ariel Barrios, el orgullo de la tiza de las tablas. Emesano Montijano, Ojo en TV. ¡Qué bueno! 88.7 FM. Aquí está el guardián de la bahía, Lili Samaniego. Nos están escuchando en Florenton, o sí, la familia Hernández. ¡Voy para allá, carajo! ¡Au! 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 ¡Ey! Prestenme la atención, ¿ah? ¡Ey! ¡Au! ¡Au! ¡Oigan las chiquillas lindas! ¡Voy con ellas! Es precisa la ocasión Para contarles o gozo De un eco muy asombroso Que ha causado sensación Resulta que allá en Colón Costa abajo en una aldea Tuvo lugar la odisea Más asombrosa y sin nombre Que pueda vivir un hombre Aunque usted no me lo crea ¡Ey! 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 Oiga la morena, vaya lástima que no me quiera Me contaron que Chegoya, me contaron que Chegoya siendo oriundo de elegido Curandero distinguido que mi recuerdo lo apoya El esfuerzo desarrolla siendo el curandero aquel Al lado del gran novel Era un puerco sin cabeza y un difunto por sorpresa lo invitó a pelear con él ¡Agua! 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 Andrés Gardín se bañaba en aguas oscurecidas Cuando una feroz mordida un lagarto le asestaba El saurio no lo sortaba, el brazo le zarandea El hombre va a la pelea y al lagarto le cogió la pata y se la mordió Aunque usted no me lo crea Era el difunto Chichín Era el difunto Chichín Por cierto, no muy amable Un hombre incalculable y era amigo de Pellín A su madre en el jardín Haciendo a una pelea Le da un golpe sin idea El brazo izquierdo se seca Al hacerle miles muecas Y aunque ustedes no me crean ¡Jale, coquilla! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ei! ¡Ou! 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 ¡Ay! ¡Na, na, 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 na! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Andrés Gardín con el brazo Sangrante y adolorido Y el lagarto enfurecido Se mezclan en un abrazo A punta de cormillazo Cada uno se golpea Una mordida muy fea Gardín le aceptó el pescuezo Quedando el lagarto tieso Aunque usted no me lo crea Pero el maestro morcillo Lili Pero el maestro morcillo Un día que estaba pescando Mientras estaba agachando Cae la pluma del bolsillo Pasa un año y un sencillo Vaya mire la odisea Hasta hizo una tarea Porque la pluma Encontró eso Se lo digo yo Aunque ustedes no lo crean Suena la guitarra Y aquí no hay ternero chiquito Ni vaca criando Carajo Por la madrugada Y yo me voy Pa' Valle Rico Por la madrugada La verdad es que no me extraña Que les parezca increíble Y quizás hasta imposible Al realizar esta hazaña Y si piensa que es patraña Busca el periódico y lea Con Gardín no se bromea Porque el lagarto modió Lo mató y se lo comió Aunque usted no me lo crea Yo me fui de cacería Yo me fui de cacería Hasta el cerro olla Mientras un tigre desarrolla Siendo un felino de cría Con los perros que tenía Formaron una pelea Nadie se hace la idea Tigre y perro se mataron Y allí mismo se secaron Aunque usted no me lo crea Y esto es lo más lindo Que ha dado la patria mía Décima panameña Y este torrente de chacotería A los grandes talentos De la décima panameña Lili Samañueva El guardián de la bahía El águile de acero Miguel Antonio Rivera Y así se alegra A través de la décima panameña Y escuchemos Alfredo Córdoba Y Ariel Barrios Miren las notas de Alfredo Miren las notas de Ariel Donde escucha Rafael Mientras que inclinan el dedo Ave María Y un credo Es la manera sencilla Ustedes son maravilla Con ese musical arreglo Y eso sí hace Grande a un pueblo Que se llama Maritilla Escucha Miguel Rivera ¿Para qué ponerle renombre? Porque aquí tienen dos hombres En una buena cantadera Usted rasgue Donde quiera Cante décima sencilla Porque su cerebro brilla Vamos a ponerle argumento Prestigio, lujo y talento Que estamos en Paritilla Al estar en Paritilla Espero que se reúna La gente Mientras la luna Sale al ambiente Y más brilla Es la manera Sencilla Bastante Fenomenal Y es un orgullo Especial Dotado de regocijo Oír De elegido Al hijo Y al hijo de Cambutal Oh, qué ambiente más bueno Oh, qué ambiente más bueno De novato y veterano Fiesta sea Minsin Soriano También Lucho Moreno Y yo no me quedo ajeno Oh, guardián Rafael Escúchame Escúchame bien Miguel En lo estrecho Y en lo ancho Pero la fiesta Del rancho Lo más bueno De Israel No rima Pero es verdad Vamos a dejarla ahí Vamos a seguir cantando Vamos a seguir cantando Acoplado como se canta Vamos a dejarla ahí Que van a salir de pelea ya Quiten la botella Lili Sabes que tengo por venir Sabes que tengo por venir No te la des de extraordinario Soy un hombre literario No me vengas a escribir Aprendí a leer y a escribir De una manera muy clara Mi mente que se dispara En medio de toda la clave Si hay un hombre que sabe El verdugo y revergará Que vaina Que el aguardiente Cuando hay un festival Todo el mundo puede tomar Eso sí decentemente Voy a pedirle a la gente Que sean prestigiosos y fiel Que desarrolle el papel Ante el hecho distinguido Yo quiero un aplauso nutrido Pero que sea para Israel Así termino Israel Oyendo a los guitarristas Vaya calidad de artista Según dice Rafael Por eso es que aquí Miguel Al compañero no ataca Pero uno se destaca Pues Israel improvisa Que mientras sopla la brisa El águila se embellaca Mi décima la enarbolo Mi décima la enarbolo Con orgullo y alegría Que bonita la poesía Que viva Carrasco Cholo Yoyo Jaén enarbolo La décima de Espinel Aquí el guardián Rafael En el rancho La Saloma Viva, viva Las personas También que viva Miguel Voy yo, voy yo Voy yo, voy yo Si me toca a mí La riba hondia Ya iba a rimar Iba a rimar el verso Que al otro lado Queda el cementerio Bueno, fuente el aplauso Fuente el aplauso Ahí está Óyeme Una décima Si no me equivoco De chacotería Entre Lili Y Miguelito Rivera De Aque Muy bonita Este verso Puesta en especial Lili Bueno El poeta de esta décima Desaparecido físicamente El hombre de Tolé Me dejó mucha décima Me dejó mucha décima No lo voy ni a mencionar Hay mucha gente que lo conoce Los poetas Eso es Ángel Guerra, hombre Ángel Amado Guerra Él es cosita buena Me regaló Todos los libros Me dio Ahí hay Un repertorio Pero Miguel Alguien que tenga el libro Porque de todos los libros Que tengo de él Él fue el que hizo la décima El monstruo del lago Nes Y se me extravió Y no lo tengo No la tengo Y tengo que conseguirla Para Una décima muy bonita Muy profunda Que buenνα Que buen lo tengo Y no lo tengo Barca Quín Harry Deo Gracias.